Compañeros poetas El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia un evidente panfleto Si debo usar palabras como flota o vana de pesca y playa giró Compañeros de música tomando en cuenta esas moritonares Y audaces canciones quisiera preguntar Me urge que el tipo de armonía se deben usar para hacer La canción de este barco con hombres de poca niñez Hombres y solamente hombres sobrecubiertas Hombres negros y raros Y azules los hombres que pueblan el playa giró Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable ¿Qué debe ser la verdad? Quisiera preguntar Me urge tanto ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras de oro es betar? Si alguien roba comida y después de la Navidad ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabes que escriban pues la historia, su historia? Los hombres del playa giró Que escriban pues la historia, su historia Los hombres del playa giró ¿Qué debemosFRONHA? ¿ verdictaciones de oro? Gracias por ver el video.